Buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. En un par de minutitos estaremos iniciando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto, gracias. Ahí vamos a mandar la dirección de Oscar, de Claudia, de Isel, la mía también, ¿verdad? Para que nos lleguen rápido también las pupusitas, ¿verdad? Y tengamos ahí, ¿verdad? El poder compartir con el licenciado Mario. Máser, buenas noches. Buenas noches. Y ahí les van a mandar el enlace para que puedan, en este caso, tenerlo. Siempre recordarles y suplicarles que es de una manera adecuada el que parte del requerimiento de Insafor es poder tener su cámara encendida al momento que podemos iniciar. Y eso es parte de. Así que bienvenidos, Giselle, Guadalupe, Liliana, Claudia, ¿verdad? Y veo ahí al licenciado Mario José Ricardo con su mano levantada. Sí, Máser, nada más consultándole. Fíjese que ayer no pude escuchar el tema de la programación con el quiz que está en la plataforma. Ahí estuve revisando y son varias preguntas. Entonces, no sé si lo podemos hacer mañana o ahora, el límite. Sí, 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 lo pueden hacer ahora o mañana, ¿verdad? Tenemos ese espacio de poderlo hacer. Aquí estoy viendo yo que es el que tienen ahora. Sí, ¿cuál es el primer paso para desarrollar una mentalidad y una actitud positiva? Le dan ahí cuatro, ¿verdad? La habilidad fundamental para adaptarse. Acuérdese, ayer estuvimos hablando de cómo adaptarse, flexibilidad, aprendizaje continuo, resiliencia. Wow, estuvimos hablando de eso. ¿Qué aspecto es esencial durante el proceso de gestión de cambio? Uy, hoy vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué cualidad nos permite recuperarnos y adaptarnos frente a las adversidades? ¿Se recuerda? ¿Verdad? Comienza con R, resiliencia, ¿verdad? Pero tiene razón, Lick. Están ahí. Y cinco dice, ¿qué puede hacer para fortalecer la residencia y el aprendizaje? Ay, mire, qué interesante. Cambiar la mentalidad hacia crecimiento, cultivar el autocuido y el apoyo social, aprender los fracasos y reveses, o todas las anteriores. Mire, qué interesante están las preguntas. Giselle, veo su mano levantada. Sí, maestro, este, fíjense que yo tengo problemas con lo de la plataforma y nadie me ha contestado para solventarme. No sé si usted me podría ayudar con eso. Cómo no, con todo gusto. En este caso, Giselle, yo en este momento voy a pedirle, él no puede ingresar, Giselle. Es que fíjense que sí puede ingresar, solo que cuando entro no me aparece el curso, o sea, yo por medio de inglés corporativo he estudiado inglés, ¿verdad? Sí, sí. Entonces solo me aparecen los cursos anteriores que yo recibí, no me aparece el que estamos recibiendo. Ah, ok. Entonces voy a, en este momento le voy a suplicar a Flor que nos pueda ayudar. En este momento le voy a escribir yo a ella, ¿verdad? Ok, perfecto. Para que en este caso Giselle pueda, en este caso, encargarse de eso y si alguien más tiene, Michelle dice que tiene el mismo, con todo gusto, ¿verdad? Yo en este momento voy a pasarle a ella acá el WhatsApp, ¿verdad? Para que podamos tener todo, ¿verdad? El acceso a eso. Gracias, gracias por darnos la retroalimentación. Nos ayuda a ser mucho, mucho más y ser mucho más efectivos. Ok, perfecto. En este momento le voy a escribir. Mándeme. Máster, fíjense que yo también estoy en otro curso, ¿verdad? De inglés. Sí, sí. Y la plataforma que utilizan, ¿verdad? De Classroom, de Google. Y quizás por ahí anda la situación, porque también tuve problemas a un inicio, pero corregí eso, ¿verdad? Ahí con el correo. Con el correo electrónico creo que lo que tienen que hacer es matricularse, matricularnos, algo así. Pero en el otro curso que llevo también aquí con Isafor, ¿verdad? Bien, bien fácil y bien manejable la plataforma con Classroom, de Google. Sí, 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 tiene razón. Pero en este momento le he mandado un mensaje directamente a la técnica que está asignada. Ella le tiene que dar solución, porque le va a dar solución. Eso no tengan pena, que le dan solución. Y tiene razón. Vamos a, en este caso, vamos a tener Claudita Enríquez. Claudia Enríquez, veo su mano levantada. Sí, gracias. Es que estoy preocupada por lo mismo también, porque no, este, no sé cómo hacer los ejercicios. No sé dónde buscarlos. No me salen. Entonces, creo que es lo mismo. Para que, a ver si... Ahorita le acabo de escribir a, a, a ella. No se preocupen, yo, yo me encargo de resolver eso, ¿verdad? Hoy me quedo, en este caso, informándoles a ellos y vemos, en este caso, cuál es el inconveniente. Ok, como estaba escuchando que mañana o hasta mañana es para poder realizar cierta actividad de algunas preguntas que están ahí. Entonces, eso es más que todo. No tiene razón. Y ahorita le acabo de escribir y voy a hablar también con el Team Leader para que nos pueda apoyar directamente. Estoy mandándole copia al Team Leader, que lo resolvemos, lo resolvemos. No se preocupen. En este caso... Gracias. Con todo gusto. En este momento les estoy enviando ahorita información a ellos. Miren qué rápido es. Nuestro líder dice que no se preocupen, que en este momento van a tratar de resolver. Y de aquí al sábado va a estar resuelto. Que no se preocupen por su evaluación, ¿verdad? Si en este caso no está listo, tendrán más tiempo para hacer. Gracias. Como no para servirle. Ahorita me piden únicamente acá el número... Déjenme únicamente. Voy a enviarle ahorita también al Team Leader Master para que pueda en este caso. ¡Gracias! 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 Perfecto, mensaje enviado. Muy bien, comencemos entonces nosotros esta noche vamos a ver un tema interesante. Vamos a ocupar una agenda para los que por primera vez se conectan. Mi nombre es Marvin Alfaro, soy facilitador de Insafor y junto con Inglés Corporativo estamos desarrollando este curso tan importante, Relaciones Interpersonales, indudablemente con cada uno de los atenuantes de sus temáticas y por supuesto de cada uno de los fundamentos. Siempre en estas clases tendremos un fundamento, daremos el espacio para el análisis y por supuesto para la aplicación, porque sin aplicación no tenemos en determinado momento elementos mínimos necesarios para poder observar, comprender, analizar y precisar. No hay. Entonces, recordarle siempre que es importante mantener su cámara encendida, es por norma de Insafor que nos lo solicitan y es un honor el estar con ustedes esta noche. Nuestra agenda será de la siguiente manera, compartiré con ustedes una conferencia y al final de la conferencia iré pasando lista, ¿verdad? Al pasar lista, en este caso, usted me dice qué elemento le llamó la atención o con qué se queda. Recuerde sobre todo, hay elementos muy propios que afectan nuestro diario a diario, afectan nuestro trabajo, afectan nuestra forma de ver, afectan nuestra forma de precisar. Y es por eso que ahora nos interesa el poder comprender, entender, precisar algunos de esos elementos. Este día, en este caso, me place mucho el poder presentarles un tema que realmente es sumamente necesario. Los modelos, los modelos son elementos que nos van a servir para poder interpretar las realidades. Los modelos es saber cómo se mueve algo, saber cómo puedo en determinado momento solucionar un problema, saber cómo el flujo de algo funciona. Si conozco cómo funciona, voy a entender algunos principios. Y por supuesto, si los entiendo, voy a poder saber qué necesidad poseo o poseen alguien más para poder tener análisis y poderle dar solución. No hay peor cosa que estar en este mundo y no poder dar solución a las cosas que nos enfrentamos. Ese es un gran problema que tenemos. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco suplicarle siempre su cámara encendida, ¿verdad? Como parte de nuestra normativa en INSAFOR, ¿verdad? Y, por supuesto, a través de Inglés Corporativo, que estamos en esta tarde noche, ¿verdad? Ya estableciendo nuestro marco directo de lo que en determinado momento estamos llevando a cabo. Qué gusto el verles a cada uno de ustedes. Y déjenme, en este caso, el poder compartir con ustedes este tema. No menos importante, sino todo lo contrario. Un tema que nos debería a nosotros llamar la atención. Un modelo de habilidades de adaptación y flexibilidad ante los cambios. ¡Guau! Los cambios se están dando, se van a dar. Antes de comenzar la clase, quiero darle un dato para que usted sepa que las habilidades de adaptación y flexibilidad ante los cambios son inminentes. Dato de la semana pasada, extraído de una de las escuelas más conocidas, la Escuela de Harvard. La Escuela de Harvard, en este caso, ha hecho un proyectivo y cree que dentro de los cuatro años que nos van a anteceder, que en este caso van a ser los proyectivos, van a suceder cambios drásticos en empleos, en acciones, en la empresa, en organizaciones, pero no aquellos cambios que son evolutivos y necesarios, sino cambios drásticos que marcan un antes y un después. Y ellos hacen referencia a inteligencia artificial y uno de ellos dice que la inteligencia artificial esperaban dentro de 10 años, pero se ha adelantado y eso mismo va a propiciar diferentes cambios. Por eso es importante el formarnos y tener claro qué habilidad tengo de adaptarme y cómo soy flexible ante ese cambio. Los cambios producen resistencia, pero ahora nosotros vamos a tratar de explorar, discutir. Vamos, nuestro objetivo va a ser conocer el modelo de adaptación y flexibilidad ante los cambios. Nuestra meta siempre será describir el modelo de adaptación y flexibilidad, pero al final buscaremos una competencia. El que usted y yo podamos identificar los elementos de ese modelo de adaptación y por supuesto de flexibilidad. Y eso tiene un precio increíble, increíble. ¿A qué se refiere esto? Bueno, indudablemente cuando hablamos del modelo de adaptación y de flexibilidad ante los cambios, estamos hablando de que el primer elemento del modelo es que hay que reconocer la necesidad de cambio. Quiera usted o no quiera, hay que, en este caso, reconocer que hay una necesidad. Identifique usted siempre aquellas señales que indican la necesidad de adaptación y flexibilidad. Si no las identifica, indudablemente va a padecer o vamos a padecer mucho. Esto puede incluir cambios en el mercado. Veía un poco el artículo. ¿Cómo va a cambiar el mercado? ¿Cómo va a cambiar los avances tecnológicos? ¿Cómo cambian las plazas? Las nuevas demandas de los clientes. La competencia emergente. Este sábado estaré con una empresa que me dijo algo muy particular. Le digo yo, ¿Quién es su competencia? No tengo competencia. Yo dije, uy, si no tiene competencia, o por lo menos su competencia es muy baja, entonces sus niveles de calidad pueden estar oscilantes. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en determinado momento los clientes van a demandar, va a haber en determinado momento personas que se van a convertir en nuestra competencia y debemos estar claros, con una mente abierta y receptiva hacia el cambio en todo el proceso de organización. Aquel que no se adapta al cambio será alguien que realmente, no solo en el trabajo, no solo en la vida, no solo en la forma de pensar, no solo en la forma de expresar, no solo en la forma de interrelacionarnos, sino en la importancia que le dará a las cosas, puede en este caso entrar en un hueco, en un pozo de la esperanza, y va a entrar en una sombra que va a ser difícil salir si no se actualiza, si no permite que las relaciones, no solo entre el face to face, sino el one to one, es decir, elecciones efectivas, elementos de aprendizaje efectivos se den dentro de ustedes. Tres cosas debería usted tener claro. No hay nada absoluto. Todo está en cambio. Solo hay algo que es absoluto. Usted lo sabe, que es Dios. Bueno, para mí, ¿verdad? Hay que saber que reconocer una necesidad de cambio. El segundo elemento del modelo es que hay que evaluar la situación y definir los objetivos. Si usted no evalúa la situación, entonces estamos en problema. ¿Qué es evaluar la situación? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuántas personas están a la par suya solicitando el mismo trabajo? El modelo de habilidades de adaptación y flexibilidad ante los cambios le obliga a pensar en dos cosas cuando evalúa la situación. ¿Qué valor agregado usted ofrece a una empresa y qué valor plus? ¿Cómo son estos, Marvin? Ah, antes de definir los objetivos está eso. ¿Qué valor es la situación? El valor agregado es por el mismo salario usted ofrece más que otros. Y no estoy hablando de tiempo. No estoy hablando de responsabilidad. Estoy hablando de elementos técnicos, de habilidades técnicas, de habilidades profesionales, de habilidades que se convierten ante una experticia en una competencia. ¿Cómo hace usted para competir? Hay que evaluar esa situación. Y el modelo dice eso. Oye, ¿quieres saber cómo estás ante los cambios? Tienes que evaluar tu situación. ¿Cómo estás en tus idiomas? ¿Cómo estás en el área tecnológica? ¿Cómo estás en tu forma de pensar? ¿Cómo estás en tu prudencia para hablar? ¿Cómo estás en tu prudencia para ver? ¿Cómo estás en tu prudencia para escuchar? Hay que realizar un análisis situacional y evaluar los cambios que van a afectar a mi persona, a mi organización, a mi país y estar preparado para ello. Tres cosas debería usted conocer. ¿Qué cosas debería usted de cambiar? ¿Qué cosas se debería de actualizar? ¿Qué tipo de vocabulario debería utilizar? ¿Cómo se debería de expresar frente a otros? Es importante. Cuando ya tenga eso, entonces puede definir los objetivos. Usted sabe que un objetivo, en todo caso, es lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Queremos lograr, en este caso, estar en el mapa, tener un empleo, en este caso, digno, que nos dé lo necesario? Bueno, hay que ser realistas. ¿Cómo le van a contratar a usted si detrás de usted hay 60 personas con las mismas competencias que usted? Ya le dije, hay que realizar una situación, valor agregado, valor plus, me faltó. ¿Por qué deberían de contratarlo a usted? Mentalidad de cambio. ¿Hay algo de calidad? ¿Significa que usted ha invertido tiempo como lo está haciendo esta noche? ¿Ha invertido tiempo? ¿Hay algo que vale la pena por lo cual se le deba de contratar? No, yo lo únicamente que quiero es pasar el tiempo. Cuidado, cuidado, porque en determinado momento eso puede franquearle, romper, fracturar lo que usted quiere lograr. Y su logro será muy corto o será mucho y de repente no lo alcance. Por eso hay que definir los objetivos y que sean realistas, que se orienten a ser adaptables. No podemos pensar que será el mismo 2015, el mismo 2023, es diferente. No solo por la pandemia, no solo por los diferentes cambios que se están dando. Establezca metas que realmente pueda medir. Es que el típico salvadoreño no establece un plan. Dice, ahí veremos más adelante. Debería establecer un plan. Un plan de capacitación. ¿Sabe tres principios que debería usted tener claro al momento de definir sus metas y sus objetivos? ¿Cómo está la autoexploración que usted hace para formarse? Esto que está haciendo usted es parte esencial. Esencial, no determinante. Esencial. Porque hay algo que de repente hace tiempo escuchábamos que los títulos eran importantes. Ahora son esenciales para poder tener algo. Ustedes dicen, no, cualquiera tiene título. Con mucha más razón. Se vuelve mucho más necesario tener competencias. Entonces, establezca metas medibles, plazos adecuados para alcanzarlas. No sueñe sobre lo que no tiene. Fortalezca aquello que tiene. No incluye a otros procesos y todavía no ha fortalecido lo que tiene. Inteligencia emocional. ¿Sabe controlar lo que habla? ¿Sabe decir lo que habla? Y eso al final nos hace que cuando hemos reconocido la necesidad, analizamos la situación, definimos lo que queremos lograr, es decir, lo objetivo, establecemos en este caso las metas, hasta entonces podemos crear un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Es decir, hay que desarrollar un plan detallado que identifique acciones específicas necesarias para cambiar. ¿Sabe qué debería de cambiar? Lo primero que hay que cambiar es nuestra actitud. Eso es lo primero. Si no cambia usted y yo, nuestra actitud, no podemos enfrentar el futuro. Hay que ser específico. ¿Qué debo de cambiar? Mi forma de hablar. ¿Cómo cambio mi forma de hablar? El círculo de las personas de mi influencia determinan qué es lo que yo hablo. El tono, la pronunciación, el vocabulario que utilizo. Incluye aquellos recursos que sean necesarios. Estamos en la era de la información. No puede decir que usted me diga, no puedo. Ahora estamos comunicándonos de esta manera. Considere la colaboración y el trabajo en equipo como mínimos. Nadie escoge con quién trabajar. Tenemos que trabajar con gente que probablemente es problemática, es difícil, pero nosotros tendríamos que ser respuesta. Asigne roles claros. Fomente la participación. Sea respuesta y no problema. Ese es crear un plan de acción. Me decía alguien, ¿qué debería de crear un plan de acción? El primero que debería crear un plan de acción soy yo. ¿Cuál es mi plan de acción? Soy respuesta, no problema. Cuando se vecina algo, soy respuesta, no problema. Yo estoy para sumar, no para restar. Mirá, firmemos una carta donde todos digamos que estamos descontentos. No, yo estoy para sumar, no para restar. Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. ¿Por qué? Porque la flexibilidad ante los cambios es importante. Hay que implementar. Cuando ya tenemos ese plan y sabemos dónde atacar, es que hay que comunicar de manera efectiva qué es lo que vamos a cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Sabes lo que hay que cambiar? Nuestra forma de pensar. ¿Por qué hay que botar la basura en la calle? ¿Por qué de repente decimos, es que así somos los salvadores? Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando implementemos el cambio, hay que ingresar completamente explicando los motivos del cambio. Es que hay un beneficio. ¿Por qué me dice hora salvadoreña? Es una ofensa para nosotros. La hora salvadoreña que la tomen otros. Nosotros, digamos, hora salvadoreña, son a las siete de la noche. Tenemos que estar. Caiga tormenta, cierre en calles. Tenemos que estar. Explique los motivos del cambio, los beneficios esperados y las expectativas que usted tiene. Es que cuando usted brinda el apoyo necesario durante esa transición de diseñar el plan y decir, esto es lo que vamos a cambiar, esto es lo que vamos a cambiar, esto es lo que vamos a cambiar, esto es lo que vamos a impulsar, entonces podemos implementar cambio. Pero el primero que debe estar convencido es usted. Por ejemplo, usted debería, usted me dice, no quiero un segundo idioma. Perfecto, perfecciona el castellano. Implique una palabra por día que debería de sumar. Un enfoque sistemático. ¿Qué es eso? Ah, una perspectiva comparada. Ah, ¿qué es una cuenta dirimida? Ah, ingrese. No por buscar una palabra, en este caso rebuscada, sino que su vocabulario sea más profundo. Cuando buscamos vocabulario, aprendemos. Y eso debe incluir capacitación, recursos adicionales a lo que ya está establecido. Es que no puede haber cambios si no hace lo que está haciendo ahora. Aunque usted diga, no, no puedo. Mire, esto es difícil. Debe de implementar un cambio con un plan. Cambie. Si no, usted y yo veremos ciertos problemas grandes. Déjeme decirle, la virtualidad no vino únicamente pasajera. La virtualidad vino a quedarse. Conozco de una empresa que tenía, en este caso, una actividad increíble presencialmente. Y cambió totalmente. El 95% ahora de sus actividades son virtuales. Y solo el 5% son presenciales. Hay que cambiar. Hay que cambiar de pensamiento. Hay que cambiar de forma de hablar. Cuando usted implementa el cambio, ¿sabe qué es lo primero que debería hacer? Tengo el plan. Debería de ajustarme al plan. ¿Qué es lo que me dice el plan? El plan debería decir, la actitud debería de cambiar. Con solo que usted maneje un discurso diferente, el cambio se puede dar. Con solo que usted pueda repetir elementos como los siguientes, prudencia al hablar y moderación al actuar. Con ello comienza un cambio. Es que el liderazgo parte de esas relaciones interpersonales, de esa flexibilidad que deberíamos de tener. Ahora un hombre me decía, no, yo ya tengo 35 años y no puedo cambiar. Al fracaso. Al fracaso. ¿Por qué? Porque sinceramente estamos en tiempos donde el cambio está a la vuelta. El cambio está frente a nosotros. El cambio está incursionando en nuestras vidas. Y la transición no está siendo suave. La transición está siendo abrupta. La transición está siendo envolvente. La transición la vamos a sentir de golpe. La transición de repente se tomarán decisiones injustas. Y usted debe tener en este caso un plan para poder ser flexible al cambio, para poder responder. ¿Sabe por qué de repente no ha obtenido el empleo que tiene? Quizás o quizás de repente está. Porque es la misma hoja de vida que presenta. No sabe que hay que adaptar la hoja de vida. De acuerdo a lo que piden. ¿Usted quiere pedir ese empleo? De acuerdo a ese empleo debería diseñar su hoja de vida. Sin mentir. Y cuando usted en este caso implemente el plan, entonces va a implementar el cambio. Los cambios se notan a través del recurso técnico científico más notable, que es la observación. El cambio debe de estar interesado el que lo hace. Debe explicar los motivos por los cuales está pasando. ¿Sabe que un cambio que debería de tener es poder, en este caso, cambiar su manera de pensar. Las maneras de pensar significan, debo de aprender más. Debo de estar con una disposición como lo que es, en este caso, una esponja. Rápidamente extraer todo lo que yo pueda en una era de información. Ahora me decía el conseje de la empresa que visitábamos. Me decían, mire, yo no tengo tiempo. Le digo, usted no tiene internet en su casa. ¿Cómo no? Me dijo, mis hijos tienen. Perfecto, usted podría, en este caso, recibir cursos. Podría investigar datos. Podría, en este caso, formarse, autoformarse. Es que yo necesito a alguien enfrente de mí. No está listo para el cambio. El cambio demanda. Cambio de mentalidad. Cambio de visión. Saber escuchar a las personas adecuadas. ¿Sabe por qué está obteniendo los mismos resultados? Porque está escuchando a las personas inadecuadas. Cuando implemente el plan y entonces implemente el cambio, entonces podrá evaluar y saber si lo está haciendo bien. Va a realizar un seguimiento y progreso y va a evaluar los resultados. Evalúe los resultados. Y vea, dice, no ha avanzado nada. Implemente el plan. No está bien hecho el plan. Quizás el primero que debería de convencerse que necesita un cambio es usted. Quizás la forma en que usted ve las cosas. Dice, ya va a pasar esto. Todo pasa. Tenga cuidado. Porque la flexibilidad ante los cambios, las habilidades de adaptarse, son vitales. Son de vida o muerte. Y cuando ya hemos evaluado, es necesario ajustar. ¿Qué debería de ajustar usted? La cultura que posee. ¿Por qué hay una cultura, en este caso, de desperdiciar el tiempo en cosas que de repente no traen beneficio? ¿Por qué utiliza una retroalimentación sobre comentarios que de repente no vienen? Quizás las personas que están acá no tengan este problema. Pero en muchos trabajos están pidiendo las redes sociales. ¿Qué es lo que usted hace? Usted dice, gracias a Dios, yo no ocupo las redes sociales. Ok, es otro cambio. De repente estoy viendo que algunos están comunicando mucho en algunas empresas por redes sociales. Y su ventana la está perdiendo. Debería de conocer. Los extremos son los dañinos. Hay que evaluar y hay que ajustarnos. Hay que evaluar y hay que ajustarnos. Hay que evaluar y hay que ajustarnos. Y al final, siempre, siempre tener un plan de automejora. Es que siempre tenemos que mejorar. Es mentira que usted diga que no tenga algo que mejorar. Siempre tenemos que mejorar. Tenemos que actualizarnos. Tenemos que cambiar. Tenemos que tener una perspectiva diferente. ¿Cómo puedo yo hacerle frente a los cambios si mi flexibilidad se queda frente a aquello que yo no entiendo? No, yo no voy a cambiar. Esas son cosas que han salido. Perdóneme, discúlpeme, pero es necesario. Es vital que usted pueda entrar en ese dilema de saber qué cosas necesita. Este día, esta empresa en la cual estábamos, estaba solicitando una plaza. Y el gerente general me dice, ¿sabes cuántas hojas de vidas han venido? No, no sé. Casi 580 hojas para una plaza de 450 dólares. Flexibilidad ante el cambio. Habilidad de adaptación. ¿Qué deberá ser? Está en el lugar indicado. Perfecto. Vayamos construyendo esas relaciones interpersonales. ¿Sabe qué? Tenga como principio. No se emprobleme con además gente. Sume. Mi madre decía un proverbio que me encanta. Si no tiene nada bueno que hablar de alguien, no hable. Usted no sabe si esa persona le va a recomendar en otra parte relaciones interpersonales. Sume. No reste. Sume. No reste. Sume. No reste. No divida. Multiplique. No divida. Multiplique. No es porque hay una injusticia. No divida. Multiplique. Evaluar, ajustar, implementar el cambio. Estar en una automejora le va a permitir establecer claramente las realidades que usted y yo necesitamos. Tres cosas no debe de olvidar. Necesita detectar cuáles son sus necesidades. ¿Qué necesita? Nada. Ese es el primer momento. Cambiar de mentalidad. Eso necesita. ¿Qué necesita? Pues un trabajo. ¿Qué ofrece? Pues mi voluntad no es necesaria. La voluntad la tienen cientos. ¿Qué más ofrece? ¿Qué habilidades de adaptación tiene usted? ¿A qué oponer su resistencia? ¿Qué valores agregados tiene? ¿Qué elementos técnicos? ¿Qué elementos de relaciones interpersonales? ¿Puede trabajar en equipo? ¿Puede soportar a alguien que de repente le vea mal? ¿Puede soportar a alguien que de repente se robe, en este caso, el elogio suyo? ¿Trabajar en equipo? Equipo de alto rendimiento. Equipo de alto rendimiento. ¿Puede usted controlar sus emociones? Ese es un cambio. ¿Puede usted de repente refrenar y decirle algo a la persona que le ha ofendido? Inteligencia emocional. Manejo de emociones. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Con permiso. Inteligencia emocional. Y sobre eso, construimos. Qué bueno el poder estar con ustedes, colegas, amigos. Qué bueno el poder estar acá. A ver. Hagamos una retroalimentación con lo que acabamos de ver. Por favor, agradecería mucho y que podamos ir construyendo. Roxana Elizabeth Chacón. ¿Con qué se queda? Definitivamente, buenas noches. Buenas noches. Me quedo con la, en general, verdad, la implementación del cambio, verdad. Porque realmente es algo que lo tenemos al diario vivir. Lo tenemos en el trabajo, en el hogar, en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar. Entonces, creo que sí es primordial nuestra manera de pensar y cambiar nuestro objetivo o nuestra visión, mejor dicho, en la forma en la que actuamos. Porque si estamos actuando de una forma inadecuada, pues eso nos resta puntos, verdad. Como personas, nos resta puntos en valores, nos resta puntos ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestra familia, incluso, verdad. Entonces, siento que la inteligencia emocional es algo que nos puede ganar en muchas ocasiones. Y así como nos puede perjudicar, nos puede beneficiar. Entonces, desde un punto de vista, o mejor dicho, desde la forma en que le vamos a contestar a alguien, desde la forma en la que vamos a recibir a alguien. Estamos, hemos tenido ocasiones en las que a veces solo con ver a alguien, verdad, y nosotros sentimos que nos incomoda. Entonces, no nos da, la mentalidad no nos da para decir, posiblemente esta persona estaba teniendo un mal día y por eso nos contestó así, o posiblemente por eso nos vio así. Entonces, si nosotros no nos tomamos el tiempo de decir, no, posiblemente algo, algo estaba pasando. Y darnos la oportunidad o una segunda oportunidad de interactuar con esta otra persona, así sea nuestro compañero de trabajo, o sea una persona ajena que no conocemos. Entonces, siento que eso sí nos afecta, pues, tanto emocionalmente, porque nosotros nos estamos perjudicando. Nosotros nos hicimos un daño mental con solamente juzgar a alguien con solo, con solo de entrada, digamos, con la proyección que nos llevamos de esta persona al inicio, desde un inicio. Entonces, no nos estamos dando la oportunidad de darnos una segunda oportunidad de nosotros, primeramente, y después es una segunda oportunidad para la persona que tengamos frente a nosotros. Entonces, sí pienso que la inteligencia emocional es algo que tenemos que aprender a dominar bastante. Entonces, yo creo que sí me quedo con eso. La inteligencia emocional es algo con lo que debemos de trabajar a diario, a diario. Excelente, Roxana. Creo que ha hecho un análisis muy claro, ¿verdad?, de las cosas. Estaba en el mayor call center que tiene el país en este momento, y me dice la persona que estaba capacitando ahora, me regala 15 minutos. Ah, de veras, sí, voy a salir. Necesito despedir a tres personas. ¿Por qué? Es que acaban de colocar en las redes sociales los nombres de los team leaders y les han colocado algunas cosas. Y eso con nosotros no va. ¿Y cuánto ganan ellos? Ya me dijo una cantidad. ¡Guau! A veces pensamos que el no manejar nuestras emociones, de repente, no traerá consecuencias. Traerá consecuencias. Traerá consecuencias. El no estarnos formando. Sabe que en determinado momento alguien me decía el día de ahora, ¿cómo adquiero vocabulario? Estando haciendo esto, escuchando, escribiendo. El círculo con el cual nos relacionamos determina cómo hablamos. Ve a alguien cómo habla. Le va a permitir a usted conocer y entender que hay elementos que usted necesita cambiar. Y eso es importante. Giselle Beatriz Hernández Morales. ¿Con qué se queda, Giselle? Creo que... ¿Ahora sí me escucha? Hoy sí, Giselle. No, maestro. Qué gusto verle. Ok. Este, bueno, realmente creo que con lo que me quedo de esta noche es con dos de sus frases, dos que dijo, soy respuesta y no problema. Yo sumo y no resto. Y a eso se me vino una frase que encontré ayer en una publicación de una red social que dice que quien piensa en el fracaso ya fracasó. Quien piensa que va a ganar, dice, tiene un paso adelante. Y creo que eso es lo que de esta clase me ha hecho clic. Porque creo que es muy importante el sabernos reconocer, ¿ya? Y también, como decían, ¿verdad? Saber manejar las situaciones, trabajar en nuestra inteligencia emocional para poder sobrellevar las situaciones que día a día nos conlleva. Cómo llevarnos con una persona problemática, con una persona que tiene un carácter difícil. Cómo tratar a una persona que quizás, por más que le apoyemos, no hay, pero siempre hay una forma de tratar a las personas. Y creo que eso tiene que ver cómo nosotros tenemos desarrollada nuestra inteligencia emocional. Excelente. Tiene mucha razón, Giselle, ¿verdad? No escogemos con quién trabajar, ¿verdad? Así es. No escogemos con quién. O de repente saber que hay alguien que de repente ha manejado por 16 horas y esperar tener una respuesta afable es imposible. Por eso está en nosotros el saber dominar. Excelente aporte, Giselle. Giselle, así es su nombre, ¿verdad? Giselle Beatriz Hernández Morales, ¿verdad? Así es. Excelente. Gracias. Muy amable. Óscar Eduardo Hernández Hernández, ¿con qué se queda, Óscar? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues me ha parecido muy, muy y excelentemente interesante el tema. Porque habla sobre, lo tomo como la interacción primero interna de cada uno. Porque si nosotros queremos progresar, y así como lo dijo usted, Máser, que tenemos que aprender a adecuarnos a hablar con el entorno que tenemos. Me puse a pensar eso porque dije, tiene mucha razón, porque si no sumamos con personas que nos van a ayudar a mejorar el lenguaje, lenguaje, gestos, miradas, acciones, no vamos a sumar, sino como el dicho del cangrejo, ¿verdad? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y me impactó bastante lo que usted mencionaba sobre el hecho de que ahí está el material. Yo tenía un jefe, el ingeniero Olmedo, en paz descanse, él me tenía un dicho. Y me decía, mírame, el dinero anda volando, solo es de agarrarlo. Y se me quedó, siempre se me quedó, el dinero anda volando, agarrarlo, el dinero anda volando, agarrarlo. Porque es un señor que veía que era un ingeniero, dando cátedra en la universidad que queda ahí, en la Gaviria, y tenía grúas, y tenía un taller de enderezado de pintura e importación de vehículos. Y me recordó bastante a él, porque cualquiera podría decir así como usted, dijo, yo puedo tener el título, y puedo dar cátedra y ser el ingeniero. Pero él se ponía hasta su gabache e iba a levantar carros a la calle. Y yo me quedaba, ¿por qué alguien profesional podría hacerlo? Pero es lo que usted mencionaba, que las oportunidades ahí están. Ahora bien, me regresó eso a mí, porque yo dije que hace un año, yo era de esas personas que no, 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 es que no me queda chance, que no sé qué, y la excusa que usted mencionaba, no me, no hay, o sea, los peros del salvadoreño, así como usted lo mencionó. Bueno, pues ahora, gracias a Dios, este, de meterme así en cursos, este, aprendí ya Excel, el, el, aprendí Excel intermedio básico y el avanzado, inglés para el trabajo, estoy en esto, que hasta ahorita, porque me dijeron, ¿quiere participar en esto? Claro que sí, porque antes decían, no, no, mejor ahí, le voy a avisar, ¿no? Creo que ahora es el momento de querernos abrir, y si vamos a mejorar, hay que empezar por adaptarse a los cambios que usted mencionaba, porque ahora ya no podemos poner la excusa de que, no, no lo puedo hacer porque no tengo el medio. Ahora, ahora, de hecho, ahora, este, vi la publicación de un libro, y vi el nombre, y me gustó lo que decía el nombre, y dije yo, vaya, ¿y a dónde lo consigo? Bueno, dice, si tengo internet, tengo una, una laptop, lo que voy a hacer es perder unos veinte minutos buscando, ya lo tengo, ya hasta lo descargué en PDF y ya lo tengo. Así que, este, me agradan mucho estas clases, porque me van a ayudar bastante, me motiva bastante a seguir, y pues, muchas gracias por darme la oportunidad. Al contrario, Oscar, muy amable por dejarnos escuchar su propuesta. Yo creo que en este caso es importante saber que de repente las oportunidades están. Debemos de saber que si no las aprovechamos, el tiempo se va, el tiempo se va. Muy amable, muy amable en este caso por compartir con nosotros, Oscar. Muy amable. Muy bien, Kevin Gómez, lo veo en acción. Kevin, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Espero que no haya interferencia en el ruido. Le escuchamos, Kevin. Bueno, con lo del tema me parece bastante interesante, me gustó mucho. De hecho, también, de poder controlar nuestras emociones. Cabe recalcar, pues, que todos sabemos acá que hay personas con las que podemos tratar, personas con las que debemos ser maduros, saber hablar, y también tenemos amigos con los que a veces, pues, bromeamos y decimos algunas que otras cositas. Claro que no podemos tomar esa confianza con una persona con la que sí debemos de ser responsables. Y también cuidar nuestro lenguaje. Me gustó mucho eso. De igual manera, lo que mencionaban los compañeros sobre cursos, sobre adaptarse a los cambios, que de hecho yo también lo estoy haciendo, estoy tomando cursos para poder mejorar tanto como persona y tanto como vida laboral. La verdad, sí me parece bastante fundamental de estas clases. Y por eso fue que a mí me hicieron la mención, mire, quieren participar en ese curso. Yo, claro, con mucho gusto anoté. Entonces, me quedo con eso. Saber manejar nuestras emociones, pues, también saber manejar nuestro vocabulario, pues, y irnos adaptando al cambio. Excelente. Tiene razón en este caso, Kevin. Hay cosas que de repente no podemos dejar y no podemos anteponer de repente nuestras realidades, ¿cierto? Ya hemos cansado, o sea, hay poco tiempo, ¿verdad? Y todos estamos en ese dilema. Pero siempre, en este caso, se necesita un esfuerzo más allá del normal. Licenciado Mario José, Ricardo Rodríguez, ¿con qué se queda? Hola, máster, nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da. Es un privilegio estar con usted, ¿verdad? Ya hemos compartido, pues, escenario juntos y de manera virtual. Y estoy, pues, acá siempre con el deseo de aprender. De hecho, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, hay que sumar y nunca restar. Y recuerdo que un psicólogo mexicano una vez nos dijo, ¿verdad? En una conferencia en la República Dominicana, que decía que eres lo que eres y está donde estás por lo que tienes en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y está donde estás y primero cambias tu mente. El asunto está, ¿verdad? De que nosotros en las corporaciones o en las empresas multinacionales siempre reclutábamos a personas que pudieran relacionarse entre ellos para hacer equipo, como te decía. Si una persona tenía estigma, ¿verdad? Que decía, no es que es muy enojado, no es que él, ¿verdad? Tiene vicio, es que él mucho fuma o él toma, me va a influir. Esa persona, ¿verdad? O sea, no tiene una mentalidad abierta. Necesitamos las empresas, personas, ¿verdad? Que tengan, pues, un open mind. O sea, personas que puedan adaptar, como usted decía. Evaluar, ¿verdad? Evaluar y cambiar un plan de acción en su vida, ¿verdad? Y siempre lo que usted menciona, ¿verdad? Es necesario, a pesar de que nosotros, pues, estamos de otra generación, siempre es necesario aprender. De hecho, yo ya estoy, primero Dios, para iniciar un doctorado. Dios quiera, ¿verdad? Que lo logre terminar porque sí es un buen proyecto, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué más da? Pues, si ya un periodo de cinco años rápido pasa, ¿verdad? Un periodo presidencial de cinco años rápido siente que pase. Entonces, eso va a durar, ¿verdad? El doctorado yo le voy a echar ganas. Pero, gracias a Dios, pues, que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? A estar actualizados y estar aprendiendo y desaprendiendo. Pero sí, una motivación también para los jóvenes que muchas veces, ¿verdad? Pues, se quedan en esa parte estancados. Y, posiblemente, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ya, si piensa ya en fracasar, pues, ya fracasó, ¿verdad? Así como en las empresas también. O muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Que el que no arriesga nunca gana. ¿Verdad? Todos los días es un riesgo el poner alarma para el día de mañana, ¿verdad? Y no sabemos si vamos a amanecer. Gracias a Dios que, con fe, uno pone alarma esperando que suene el día siguiente. Pero muchos no amanecen, ¿verdad? Entonces, ya con esa fe, todos los días, por ejemplo, los negocios, el factor fe es bien importante. Que uno puede tener muchos estudios, puede conocer mucho del área. Pero esas saturaciones del mercado, pues, ahí topamos, ¿verdad? Está saturado el mercado y topamos. En cambio, tienen que buscar la resiliencia, como usted decía ayer, la adaptabilidad, ¿verdad? La perspicacia que usted decía, ¿verdad? Ser como el camaleón, adaptarse a donde sea, con cualquier persona, pues, ¿verdad? Luchar contra la corriente día a día y al final, pues, todos los días, ¿verdad? Una aventura, gracias a Dios, pues, Fred. Y gracias por estar acá con nosotros, Máster, ¿verdad? Siempre un placer. Y saludos ahí a la familia también. Muchas gracias, licenciado. Muy, muy gentil. Y creo que es importante siempre reconocer que tenemos una oportunidad cada día, ¿verdad? Eso es importante. Pablo Adalberto Ábrego Vázquez. ¿Con qué se queda, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. La ocasión, para mí, es bastante importante expresar que me quedaría con la necesidad del cambio. Ante las circunstancias de la vida, como está todo en lo laboral, nosotros tenemos que tener esa facilidad de tener la visión de la necesidad del cambio. Para poder identificar todos esos faltantes en nuestras habilidades, tanto de comunicación como de habilidades de desempeño. Para poder desenvolvernos en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ante cualquier cambio, como estamos sufriendo actualmente, cambios son bruscos, son bien impulsivos, entonces todos tenemos que tener esa necesidad del cambio. Y también evaluar, ¿verdad? Evaluar cuáles van a ser nuestros objetivos a trazar para poder hacer el cambio. No solo la necesidad de identificar el cambio, la necesidad del cambio, perdón, basta. Sino que tenemos que autoevaluarnos, que es lo que nosotros tenemos que proporcionarnos para poder efectuar el cambio. Y así crear dentro de nosotros un plan para poder dar ese salto de calidad, para poder ofrecer, tanto en lo familiar como en lo laboral, ese beneficio. Pero, como dijo usted, esa suma nos resta a todo. Por el momento, quizás sería esa mi aportación. Excelente, Pablo. Muy amable, muy gentil. Una perspectiva muy clara y muy precisa, ¿verdad? Muy gentil, realmente, por darnos esa particularidad y ese resumen muy, muy bien estructurado. Muy gentil, realmente. Gracias porque nos ha permitido tener una línea muy precisa. Carlos Eduardo Artiga, ¿qué tal? ¿Con qué se queda, Carlos? Definitivamente el enlace que se tiene, ¿verdad? Respecto a la autoexploración que hemos hecho, en lo particular yo, ¿verdad? Me ha conllevado a tener este plan de acción. Mi plan de acción es este curso, claro. Este, creo que todos tenemos un poco de liderazgo nato, nos hemos con ello, ¿verdad? Y este es un preámbulo de lo que podemos llegar a ser o somos como tal. Este, en lo cual la diversidad, ¿verdad? Esa flexibilidad que debemos de tener con todos. De igual forma, poder apoyar un poco en el sentido del cambio constante, ¿verdad? En el cual nos estamos afrontando en un país no tan desarrollado, ¿verdad? Que es parte de las limitantes y de los miedos que muchos tienen. Bueno, pues en ese sentido, ¿verdad? El plan de acción bastante importante para mí para recalcar esto y poder pulir un poco más de ello, ¿verdad? Solamente eso breve. Gracias. Excelente, Carlos Eduardo. Creo que es importante el saber que si no tenemos un plan de acción, y uno de ellos es, tiene razón, cada uno de lo que ustedes han dicho, la gente que nos rodea define quiénes somos. ¿Cómo? Sí, porque la gente que nos influencia, en este caso, es quien nos enseña a hablar, quien nos enseña a escuchar y cómo ver. Es decir, quien hace una incidencia en mi vida, permite en determinado momento. Una persona más, Alexandra Michelle García Gallardo. ¿Alexandra? Veo conectada a Claudia Enríquez. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Con qué se queda? Pues definitivamente con el cambio. Yo creo que todos debemos de tener la capacidad para evolucionar y cambiar, ¿verdad? Eso nos permite adaptarnos también. Yo siempre digo que yo prefiero trabajar con una persona que tenga muy buena actitud, aunque no sepa mucho, pero logra aprender y avanza, porque es una persona que capta todo lo que uno le explique o acepta, es dócil para poderse adaptar. Mientras que hay personas que son todo lo contrario, aunque sean muy buenas, muy inteligentes, muy listas, que tengan conocimiento, pero no sirve de mucho. Yo siempre aplico a mi vida y le digo yo en ese caso siempre, se lo digo a mis hijos lo que usted dijo. O sea, todo lo que uno aprende en la vida es suma, ¿verdad? No resta. Y yo también soy del tipo de personas y totalmente de acuerdo que si mi papá nos decía a nosotros, si usted va a hablar en bien de alguien, dígalo con todo, ¿verdad? Pero si va a hablar en mal, mejor no hable. Entonces yo creo que eso resta. Entonces uno tiene que tampoco uno prestarse a este tipo de situaciones porque no aporta nada en la vida de nadie. Mucho menos al trabajo, ¿verdad? Entonces, con eso. Excelente, Claudia. Creo que ha dicho muy claro los elementos de lo que nosotros debemos de tener precisión. Una de las cosas que usted debe de saber que ha tomado este curso cada uno de nosotros que estamos acá es que la implicación formativa jamás debe desaparecer de nuestro plano. El día que la implicación, es decir, el día que usted tome la decisión de ya no formarse, ese día usted irá en retroceso y no permitirá que puedan haber nuevas oportunidades, nuevas puertas abiertas, porque las puertas abiertas, porque las puertas se abren, no importando si la persona que está frente a mí en una pantalla es la que me la va a abrir, sino muchas veces la forma en que estoy aprendiendo, esa me hace permitirme establecer nuevas metas, crear nuevo conocimiento, establecer nuevos puntos de llegada y eso me hace a mí resiliente. Y, por supuesto, al final, establecer un plan. ¿Usted debería tener un plan? ¿Cómo se ve usted formado dentro de dos, tres años? Va a cambiar. Las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Es como cuando se mecanizó completamente y fue automático la formación de los vehículos. Yo estuve hace poco en Querétaro. Increíble. Donde era una planta, anteriormente me decían, de 750 personas, solo hay ahora cerca de 25. 750. Ahora solo 25 en Querétaro. Enseñando Volvagen, ¿verdad? Marca de Volvagen. Nissan en una ensambladora, 750, bajó a menos de 30. Es importante. Qué gusto el haberles saludado. Les espero el día lunes. El día lunes tenemos una temática sumamente importante. Roxana Elizabeth Chacón. Ay, veo su mano levantada. Mándeme. Sí, sabe que me acordé de algo que muchas veces lo hacemos o lo escuchamos. Yo he escuchado, yo realmente me acordé ahorita de eso y dije, yo quizás lo voy a decir, que hay personas que manejamos el lema de yo trato como a mí me tratan. Entonces, yo siento personalmente que es un mal lema. Para mí en lo personal, ¿verdad? Entonces, pero yo ya he escuchado muchas personas que dicen, yo trato como a mí me tratan. Creo que no debería de ser así. Y creo que por eso es importante la formación, lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿verdad? O sea, es importantísimo porque si yo voy a tratar a todas las personas como a mí me tratan, no estaría haciendo nada, prácticamente nada. Entonces, sí me gustó ahorita recordarme de eso y dije, yo lo voy a compartir. Y otra cosa que estaba analizando con lo que usted estaba diciendo ahorita, el cambio, ¿verdad?, de lo que usted estaba explicando ahorita, de cómo van habiendo nuevos cambios y son que no nos damos cuenta a veces en la línea de tiempo. Yo trabajo en un casino. Ahora estoy en la parte administrativa de un casino. Pero cuando yo entré a ese casino, me acuerdo que acababan de hacer una transición de, digamos, de monedas, de tokens a dinero, a dinero ya, este, así, billete, que las máquinas se les metían dinero. Yo estuve en ese tiempo, ingresé en ese tiempo en el que ese cambio ya estaba. Pero a lo largo de los 11 años, casi que llevo yo en esa empresa, tuve la transición que las máquinas ya no reciben billetes, sino que ahora es un sistema de cashless en el cual usted ya no, ya no ingresa usted los billetes a la máquina, sino que usted le da una tarjetita con una tarjeta electrónica, usted lo va a recargar a la caja principal del área, ¿verdad?, que tiene cajeras o las cajas de ventanilla y todo eso. Entonces, cuando eso se hizo, los clientes todos estaban muy molestos porque fue un cambio súper drástico. Después de tener, andar su dinero, ¿verdad?, poderlo retirar a la hora que ellos querían, ingresarle cuando ellos querían, ahora ellos tienen que recurrir a una cajera o ir a la caja principal a recargar esa tarjeta para seguir, para continuar jugando, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención porque si realmente son cambios súper drásticos que si marcamos una línea de tiempo nos marcan una gran diferencia. Entonces, esas dos cositas ahorita las quería compartir, ¿verdad? Ahí va a perdonar el atrevimiento, pero sí lo querías compartir ahorita ya que estamos hablando de eso. Excelente aporte. Tiene razón. Y tiene razón ella. Hay una empresa en este momento, en El Salvador, que está estudiando el caso para año y medio de poder hacer, en este caso, lo que se llama una recepcionista a través de holograma. Holograma para recepcionista. Les traigo un tema interesante el día lunes. Les espero, por favor, a las ocho de la noche, ¿verdad? Un abrazo. Ya vi por ahí algunos que pasaron los frijoles, ¿verdad? Ya vamos a mandar la invitación, ¿verdad? Los frijolitos ahí. Feliz noche, ¿verdad? Y un gusto. Por favor, siempre, acompáñenos, por favor, y suplicarle siempre. Su cámara encendida para nosotros es importante. Inzafor siempre nos da una supervisión y es determinante. Feliz noche, ¿verdad? Y bendiciones y que mañana, en este caso, sea un día muy memorable. Así que le deseo lo mejor. Nos vemos el lunes. Gracias, igualmente. Gracias. Saludos. Hacer una consulta del material, ¿estaría en la plataforma el que presento hoy o solamente aquí en vivo sería? Entiendo que lo van a estar subiendo, en este caso, en la plataforma. Si no, yo se los puedo colocar acá mismo también en el Zoom sin ningún problema. Se los comparto sin ningún problema, ¿verdad? Y se los puedo colocar ahí sin ningún problema, ¿verdad? Gracias, Master. Que me lo bendiga. Bendiciones, ¿verdad? Que descansen y que puedan, en este caso, poder comer algo rico. Gracias. Gracias.